¡Vamos, vamos señorito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Coger los coches blancos, chicos! ¡Chicos! ¿Qué coches blancos? ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¡Hola, me ven! Yo imagino que aquí será matada y matada. Voy a preparar hasta mi ralleta. Voy con una furgoneta de esta rancia. ¿Esto es la nueva? ¿Dónde está? No me deja. ¡No la tengo! Pone el microfusil. No lo tiene tampoco. Es verdad. Yo solo tengo el microfusil. Yo sigo sin comprar la... Ni la perforante. Solo tengo la metrallada. Diego, ya que ha parado la gasolinera, compra también. ¡Hostia! Espera, espera, espera. No veo lo que está liando aquí. Y solo tenemos 5... Disparar a la gasolinera que flote. Ya, santísima, Marta, la que está liando. El C4 mágico. Pero solo tenemos 5, eh. Venga, ahí vamos. ¡Explosión! Esto no me gusta. Siguiente destino. ¿Qué es eso? Luego coja el coche. Espérate, coja el coche azul. ¿Coges tú o lo cojo yo? Pues no lo hemos roto de milagro, ¿sabes? Es que no sé quién ha explotado. Ah, espera, que van estos, vale, vale. Venga, vamos. Vamos, Marta, cubrí la calle. Ah, si que era, que llevo manos libres. Vamos. Ah, tenemos que ir todos en ese vehículo. Calleja. Ah, amigo. ¡Yo tengo pilotos! ¡Que voy! Ah, te he quitado el sitio. Tu puta madre, eh. Sube. A ver, que falta el patear acá. Ah, míralo. Vamos, vamos. Bueno, chicos. El coche es una puta mierda, esto no anda ni para atrás. Madre mía. No, no está muy lejos, tampoco. Vamos. Venga. Para ser conducto de primero. Jajajaja. Raster, toma. Mira. Venga. Vamos. Espérate, que ponga a primera persona. Pero si voy como los pica piedras, tío, ándole con los pies para que corra más. Tengo que feo, eh. Ya puse el pedido. Oye, Raster. Eh, sigue la profesión, hostia puta, eh. Hostia, la profesión, tú. Vamos a seguir al muerto. Que raro que no esté lloviendo en una profesión. Ya la disparo. Que pasa. Pues que la lío espalda. Pues que si cagan en nuestros muertos, nunca me jodí. Madre mía, como aguanta el ritmo el Callejas. Mira, mira, mira. Cuidao, mirao. Cuidao, Callejas. Acabamos. O te vean haciendo cosas raras. Con lo bueno que era. Lo estoy leyendo. Sí, sí. Lo estoy leyendo. Vale. Dice que no agarramos fuego todavía, eh. Mira la manchera luego. Cambia cocaína dentro de los cadáveres. Flipate, colegas. Toma ya. Taxidermia. He leído taxidermia. Vamos. Yo pago. Eso le pone a la Marta. Taxidermia, necrofilia, esas cosillas. Bueno, ni que fueras un crimen ser taxidermista. Cuidao. Ojo, venga, vamos. Lo traes a la izquierda, Carlos. Ojo, ojete. Carlos. La picha con tenugo largo. Carlos, por Dios. Carlos, vamos, vamos, que se nos escapa. Esto de lento me tocará un poquito enamorar, eh. Sí, la verdad es que un poquito. Esto de lento y que Callejas no lleve un coche amarillo no le gusta. La vuelta. Cuidao, Cuidao, Callejas. Venga, venga. Uy, el bache. Con el coche de los muertos, tú. Uy, 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 uy. No, hombre. Es que no, que está todo controlado. Va, va a salir el muerto por la ventana. A ver cómo va. Vale, mira, mira, mira. Aquí tiene un coche amarillo, Callejas. No te preocupes. Mira, mira, mira el coche. Claro. El coche español. Déjalo aparcado. Venga. Hombre, no vas a aparcar dentro de la iglesia. Sería un poco complicado, ¿no? Hay que seguir, eh. Vale, vale. No hay que matar todavía. Vale, vale, vale. No mateis, eh. No mateis. Mira, Marta, que es forma de andar. Mira que andares más sexys tengo, eh. Ya ve, eh. Vamos, vamos, vamos. ¿Habéis tomado el culito y las caderas? Sí, señorita, venga pa' caca. No se pone detrás, eh. Hombre, tonto que soy. Yo aquí me oculto. Aquí me camuflo. A ver, a ver. Hasta el cementerio. O sea, que no vamos a entrar en eso. Ahora no habrá que aguantar misa ni nada de eso, ¿no? Pues no creo, hombre. Pues sí. Si tenemos que aguantar la misa, todo bien jodido. Debo sin confesarme ya desde que hice la comunión casi. Hay que le meto un machetazo a este tío. No. Mira, mira, le corto los tirantes que tiene. Ay. Pobre George, con lo bueno que era. Uy, uy. ¡WILLO! Muchísimo tú. He soltado un puñetazo sin querer al aire y menos mal que no me ha visto nadie. Uy. Ay, señor. Ay. No se puede correr tampoco, hijo de puta. Podía decir que me lo ha jugado. No se puede correr. Claro. No. No, mejor no. Por eso yo le doy al círculo a ver si hacía algo. Ah, no se puede correr, ¿verdad? Aquí estamos. ¡No jodas! Estamos reunidos. Para rendir tibuto a estos hombres. Eran soldados. Los dos. No fraternalmente la paz. Vago. Soldado, vago. La muerte. Ostras, que tío tan enrollado. Vaya pinta el lleva. Es el cap. Mira el de la izquierda. Mira dónde lleva los pantalones, el de la izquierda. Sí, el de la izquierda es el que te digo. Bueno, ese también, ¿eh? Bueno, llevan todos los pantalones de ahí. Se parece Julián Muñoz, tío. Silencio, silencio. Vamos a respetar a los muertos, ¿no? Estás muerto tú también ahora. Estás muerto. A ver, mira qué cejas tienes. Madre mía. Para pegarle un puñetazo. Si se lo vas a pegar tú, tranquilo. Antes o después. Va a caer. Qué pesado. Es más pesado que el Kunach. Me está flipando. Me da igual quién esté muerto. Me ha marcado el Celta de Vigo. Vale ahí. Madre mía. La que vamos a liar. Pistola. Inamomen. Todos tenemos pistola. Que sale pistola. Pero que te estás contando. Da igual. Da igual. No muráis. No muráis mucho, ¿eh? Ostras, ya me tengo que cubrir. Por la izquierda, Diego. Tens cuidado. ¿No hay sitio para cubrirse o qué? Pasa. No te pierdas. Tens cuidado. Es una espada. No, no. No. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. a los coches antes de que vengan mas ahora si me dan mas armas que viene ahora tenemos todas las armas asi que no creo que vengan ah no 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 a cubrirse con los coches pinche verga pinche verga pinche puto a ver a ver tenemos que coger estos de los muertos no los muertos estan malo vale yo conduzco eso eso vieja sigueme cañonero cañonero ah va conduciendo Diego sigueme sigueme tonto por si viene alguno detras estamos robando a los muertos basicamente como santa lucia no robandoles la cartera no no robando al cuerpo del muerto vamos 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 espera 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 es muerto ostia tu cuidado con eso que llevo un muerto detras que llevo un muerto pero mira que asesino hay muerto el copiloto cuidado calleja no explote no esta marta tienes que cubrirme por ahi no Diego si es que me voy liando si es que me ha liao vamos si es que esto no arranca campo otra vez Diego hay que vamos ni no ni no ni ni no ni ni no ni tenemos gente detras es que veo mucha peria americana venga venga ala estoy dando el coche no parece que ha quedado el coche delante delante le pincho la rueda espera espera venga venga vale vale mata al codonistondo oi hijo de puta tuu tu 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 cuidado con los explosivos eh si si el que calleja va poniéndose 4 el que calleja se las va jugando mucho ui 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 esta todo controlado aqui vamos 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 chavales izquierda yo derecha izquierda derecha left vale vale ya ves eh hola 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 el coche corre mas que son los vagos tio oh madre mia dios que suicida tu cuidado que hayas detras toma por la izquierda eh por la izquierda ahora tu ostia yo se que ha salido volando por ahi de repente uno de ellos ahi ahi freno de mano agarra bien la palanca ahora esta vamo Diego bueno madre mia la Marta como esta joder con las balancas ya me he llegado venga venga joder macho a ver si va a trasponer a Gibraltar para coger la curva jajaja pero ponlo bien hombre vamos topo jajaja esta ya va a estar el palo puesto vale vale chavales venga vamo eso es mirele el burlao dios que tiras caso tienes calleja ostia y yo en el calleja lo han hinchado tu son parches es que son parches de nicotina jajaja jajaja anemia va por el lado mire el nikki 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 un líder guapo un líder guapo carismático guapo sobre todo por mis cojones amigo mira la Marta como lo mira lo mira con deseo jajaja Eso no con la cabeza ¡Sí, señor! ¡Hala! Pues me cago en tus muertos A tomar por culo ¡Hostia! Vamos recuperando la inmersión de los coches Bueno, 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 poco a poco A mí me sobra, me sobra Ale Yo creo que no hay ni celebración ni nada, ¿no? Sí, 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 espera Me está cargando Me paso el día cargando Me sale la pantalla en negro Pues no hay celebración Me cago en Pisando un cigarro Los mengues ¡Hijo de puta! ¿Pero qué hace? Pero si te va a hacer un puño ¡Aaah! 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 ¡Qué copacios que son los tíos! ¡Aaah! ¡Se pone delante mío, es loco! Pero si es que le he dado un círculo con el puño Y no te ha dado ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete!